Ya, Ocas, empezó a rodar. A ver. No, no te llamaron. A ver. Mira ahí. Mira ahí. Todo el rodaje de la... Que imagino, no vas a contar cuando la van a estrenar, ¿no? Esta pasa es una serie, es una película, es una... Es una serie. Es una serie, ¿no? Es una serie. Ajá. Bajo la dirección de Jorge Carmona. Ya. Grandes actores. Está Miguel Iza, como les comenté el otro vez. Ah, es más genial. Lucas Genasi. Está Ernesto Pimentel. ¡Ah, sí! ¿Sabe? Sí. ¿Saben el personaje? Jamás lo vieron esto así. Ya. Sí. Manolo Rojas también creo que va a estar. También está Manolo. ¡Miren, Luis Benzela! Es Genasi. También, Miluka. El artista Miluka es Genasi también. ¡Miren! ¡Ah, mira! Ahí está Miluka. ¿Y dónde está? ¿Y su celulito? ¿Y dónde está? ¿Es chambeador? No, tiene celulito. No se le nota ni una ruguita. Déjate decir eso, miren. Ya. Ni una ruguita. Las filmaciones son extensas. Ayer eran grabadas hasta las 3 de la mañana. Claro. Debajo del cabello no hay ninguna ruga. ¿Pero qué? ¿Cómo vas a decir eso? Pues debajo del cabello, obviamente... Oye, está... ¿Cuánto se hace en la serie? 2020. Está para el 2020. Todo el barrio, la gente del Callao, súper grande. Está colaborando. Súper producción. Súper producción. Es una mezcla de box y salsa, chicos. Saluda para toda la gente del Rico Yauca. Mira, el Callao, un abrazo, un cariño enorme. Hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana porque están haciendo una escena de un concierto. Lo bueno, la gente del Callao no duerme. No, no, no. Es cierto. Es nuestra primera ficción. La primera puesta. Felicitaciones por eso.